La verdad que siempre es un placer, por supuesto, venir aquí a Antequera, compartir con los compañeros y compañeras momentos de reflexión política y momentos que en este caso se circunscriben también a la campaña electoral que ya hemos comenzado para hacer pedagogía, para explicar nuestra propuesta política y en particular en el día de hoy hemos querido concentrar la atención en la cuestión de las pensiones porque creemos que están amenazadas y no están amenazadas por otra cosa que no sea las políticas de recortes que en los últimos años se han estado extendiendo a lo largo de los diferentes gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y que ahora mismo, en el borde de unas elecciones generales es importante tener en consideración que una candidatura como la nuestra de Unidos Podemos e Izquierda Unida defiende absolutamente con firmeza lo público y dentro de lo público desde luego las pensiones. Hemos escuchado en los últimos días como dirigentes del Partido Popular han sugerido y dicho directamente que de lo que hay que hablar es de cuánto se recortan las pensiones públicas y nosotros consideramos que las pensiones públicas no deben recortarse por eso lo que proponemos en nuestra propuesta, en nuestro proyecto de candidatura es revalorizar las pensiones al nivel del IPC por ley es decir, no creemos que haya que revalorizarlas simplemente de forma excepcional sino de forma general esto es básico de entender, cuando sube la vida tienen que subir también las pensiones igual que tienen que subir los salarios al mismo tiempo proponemos que la edad de jubilación se vuelva a bajar a los 65 años entendemos que la reforma del Partido Socialista fue nociva y hay que revertirla y también creemos que elementos como el factor de sostenibilidad son en realidad factores de empobrecimiento son fórmulas encontradas para hacer perder poder adquisitivo a los pensionistas y a las pensionistas y entonces lo que tenemos que hacer es preservar el sistema público de pensiones y a colación de esto pues hoy hemos tenido la información de que en el Parlamento Europeo se ha votado un proyecto para promover las pensiones privadas planes de pensiones privadas han votado a favor Ciudadanos y Partido Popular y el Partido Socialista se ha abstenido en vez de votar en contra como hemos hecho nosotros, Izquierda Unida, Podemos en coherencia con el sistema de defensa de las pensiones públicas nos hemos encontrado con un Partido Socialista que ha preferido abstenerse, ponerse de perfil Yo creo que cuando se trata de defender las pensiones públicas no cabe ponerse de perfil estamos hablando de derechos reconocidos para gente que ha terminado su vida laboral y que tiene ganado absolutamente una pensión digna por eso creemos que en estas elecciones pues este tema va a tener mucha importancia y al menos nosotros queremos que la ciudadanía pueda reflexionar ante ello para tomar en consideración a la hora de votar las consecuencias que puede tener votar a cada formación ¿Qué repercusión va a tener esa medida que se ha votado en el Parlamento Europeo? Ha sido aprobada y significa un plan para promover a nivel nacional los planes privados de pensiones como sabéis en nuestro país por ejemplo los planes privados de pensiones contan con ventajas fiscales es decir cuando una entidad financiera ofrece un plan de pensiones privados sale beneficiada por supuesto porque es una parte de su negocio pero también aquellos que adquieren un plan de pensiones privados que realmente no debería ni llamarse así porque simplemente es un modelo de ahorro de capitalización que efectivamente no tiene nada que ver con el sistema público de pensiones pues también es desgrabado es decir tenemos un sistema en España que favorece y promueve ya los planes privados de pensiones y la norma que se ha aprobado ya en Europa ante la que el PSOE se ha puesto de perfil lo que quiere hacer es agudizar y profundizar eso está en coherencia con la política neoliberal de los últimos años que está encaminada a recortar el sistema público de pensiones a meter miedo y a que aquellos que tengan la capacidad de contratar un sistema privado lo hagan pero nosotros entendemos que la mayor parte de la población no tiene dinero suficiente como para iniciar un plan de pensiones privados y por lo tanto está en nuestro beneficio en el beneficio de las familias trabajadoras preservar el sistema público de pensiones con todas sus garantías sabemos que hay bancos sabemos que hay entidades financieras muy interesadas en alcanzar el botín de las pensiones públicas pero esa es parte de la batalla política que estamos disputando Lo que pasa lo que dicen el resto de formaciones es que el sistema actual de pensiones tal y como está concebido no es sostenible Desde luego el sistema público de pensiones enfrenta retos eso es así porque el sistema de reparto pues por su propio funcionamiento implica que tiene unos ingresos y tiene unos gastos y evidentemente la evolución demográfica de nuestro país invita a tener que reconsiderar la fórmula de garantizar el sistema público de pensiones El problema es que el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista siempre se concentran en el lado de los gastos siempre se concentran en recortar las pensiones cuando yo creo y nuestra formación cree que lo mejor es concentrarse en el lado de los ingresos si hay más trabajo, hay más cotizaciones sociales, hay por lo tanto más dinero para financiar las pensiones Gracias por ver el video